muy buena gente bienvenidos a mi canal bienvenidos un episodio de paz cure lo primero de todo la gracia por preguntar o por el video y por suscribirse al canal vamos a ver gente tenemos que ir creo que hacia el doctor fletcher o algo en busca de fletcher no sé exactamente qué es yo dónde está ese doctor pero ahora lo podemos averiguar vale esta es una zona de máxima seguridad no deja que te vean la cámara de los enemigos sino la misión fracasara mi cámaras y enemigos vale vale yo veo que es demasiada seguridad bueno esta es la escalera que tenemos por aquí esta es la escalera que tenemos por aquí esto se supone que es un hotel a tope de máxima seguridad vale buena vale parece que la suede la suede va I need a key to Fletcher's room Damn it What is it? They've restricted the elevator access as well It's the only one, was it? Best salmon I've had in years You should have ordered champagne as well Someone's just arrived in the lobby Hope your boss brings the money soon Or we'll have to peel potatoes for the check Do you see Fletcher already? Yes What I have upstairs will literally blow his mind, you know Alright, alright, enough talking Let's get the show on the road Ian, is anything wrong? No Just then I thought that I knew him from somewhere That means we're on the right track Will you follow him? Direct approach would be suicide The elevators are still restricted Our need to disable the security on them And get a room card Any ideas on where I can access the security system? Probably you have to find the manager's office Understood Security is tight down here I'm gonna have to go quiet for a bit I will check in when I'm in the manager's office I will check in the manager's office But... How do you think I'm in the manager's office? What do you think I'm in the manager's office? I will check in the manager's office I will have to go You're a bad one Por ahora voy bien Hecho de menos una pistola silenciada urgente Voy a ver, a ver que hay por aquí Si hay alguna cámara Vale, aquí hay uno Vamos a investigar otra vez Vale, este viene hacia aquí En cuanto se dé la vuelta yo creo que Vamos a atacarle En cuanto se dé la vuelta Ahora No sé hacia dónde va ese Si, me escondo aquí, no me ve Si, me va aquí Claro, lo suyo es matar a ese, tío No creo que pueda saltar por aquí No Esta gente se tiene que dar la vuelta, tío Si, o si Se queda perenne ahí, tío En serio Vale, la situación es la siguiente Creo que el objetivo O sea, tendríamos que ir por aquí Ok, estoy fuera de la lobby Heading into the staff area Right now Claro, y dónde tienes que ir ahora, aquí O aquí O aquí O aquí Está cerrado Y se mueve hacia el lado ¿Qué tenemos ¿Qué tenemos? Vale, entonces por aquí Ojo que hay una cámara Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Para vender a este para la cámara Y lo matamos Venga, uno menos Aquí se podrá abrir Nada Nada, pero esto sí Vale Hostia, te han pillado la cámara ¿Qué cámara? Ok, ok Ah, vale, esto de aquí, tío Esto de aquí, tío Show yourself No, no, no me hagas Tengo que ir para cargarme el tío iba a venir el otro de ahí, si no, no me voy a dar, no me voy a dar está clarísimo, pero vamos que ahora lo voy a hacer ahora va a venir este corriendo ahora cogemos esto de aquí tenemos otra cámara por ahí yo si pensaría yo que con esa cámara de ahí, ahí tenemos otra creo si a que rápido viene andiamo a metterti Hostia, tío, tengo que pensar aquí en serio, me lo estás contando, tío. Hostia, tío, 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 tío. Hostia, tío, 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 tío. Hostia, tío, 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 tío. Y aquí. Hostia, tío, tío. Tío, tío. Vamos a tomar una pastilla y vamos a llegar hasta aquí. Tío, tío, tío. 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 vamos a ver que hay por aquí una puerta cerrado no creo que haya nada aquí no creo que haya nada aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Supongo que es ahí que pone el manager ¡Suscríbete al canal! 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 por el manager, cualquier cosa que podría ser una pasaporte voy a mirar, ver si puedo encontrar algo venga ya ti, ¿en serio? alguien está en la puerta maldito, marcus, hay un guardia aquí parece que sabe su camino alrededor del sistema de seguridad tengo una idea invada a la gente, ataca a un enemigo con tu mente ataca a un enemigo con tu mente en serio si, dejé un marco chiffo Gracias por ver el video Invasión mental, está activada un breve prueba de velocidad de reflejo para invadir la mente de un enemigo Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vale, había que hacer una secuencia de... No, 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 no Finished I don't need him anymore You could wipe his memory or you could kill him Too late So the elevators are back online I still need Fletcher's room key though When I was in the guard's mind I saw Fletcher He had a briefcase for pills Not just pills Lots of color Yellow, red, green They must be what Fletcher's selling What do you suppose they do According to his sales pitch they turn you into Superman Well that sounds familiar I bet his pitch doesn't mention the side effects Okay, I can see the manager I think he's heading for the elevator I need to steal the key before he gets there I need to steal the key before he gets there ¿Qué haces tío? ¿La ha empujado? ¿En serio? ¿Por qué no le ha robado la tarjeta tío? ¿La empuja? ¿Por qué no lo ha robado la tarjeta tío? ¿Por qué no le ha robado la tarjeta tío? ¿Por qué no le ha robado la tarjeta? Ok, tengo la clave para la sala de la sala. No sé si esta es la mejor forma de hacerlo No, es que le empuja tío, le mete como un cabezazo, cosa más rara Ok, tengo el key para la habitación flor es solo personal ahora y dónde está eso en el marco de la ofensión. Dime que te mueves Hostia tío Hostia tío, tengo que robarle la tarjeta ahora otra vez Hostia tío, tengo la tarjeta a Fletcher's room Hostia tío ahora el ascenso personal está aquí ya te lo digo yo también es importante que el que tengo ahí se mueva porque si no se mueve macho mal vamos vale se ha movido se ha movido esto vale ahora ahora no 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 que no 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 Bueno habrá que hacerlo otra vez Gracias por ver el video 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 Vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, veo una cámara aquí Otro Gracias por ver el video Está cerrada ¡Suscríbete 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 Vale Vale No no I can't see him he's here I can't see him hey, hey, he's here I can't see him I can't see him y 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